Presidente, si me disculpa, muchas gracias. Yo veía aquí que hay un presupuesto para la búsqueda de detenidos desaparecidos, señor Presidente, pero no veo el dinero presupuestado para la identificación de los mismos. En el servicio médico legal se encuentran cientos de personas no identificadas hasta el día de hoy y no hay un presupuesto, por lo menos aquí en lo que yo he visto, destinado a la identificación de esas personas para que puedan ser finalmente entregados a sus familiares. Esos restos llevan más de 20 años en poder del Estado, señor Presidente. La segunda consulta que tendría es respecto del presupuesto para personas que son víctimas de violación de derechos humanos para la reparación, pero cuyos victimarios son terroristas. Nosotros, cuanto menos en el informe RETIC, se puso de acuerdo la institucionalidad en considerar a las víctimas del terrorismo como víctimas de violación de derechos humanos. Y es poco comprensible que nosotros dediquemos recursos solamente a un tipo de víctimas de violaciones de derechos humanos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Lo que pasa es que yo no sé, yo mis preguntas las hago tan claras, creo yo. Le estaba consultando cuánto presupuesto se había ejecutado o destinado a la identificación de los cuerpos que se encuentran en el servicio médico legal. ¿Cuántos de esos cuerpos han sido identificados hasta este momento? ¿Cuántos han sido entregados a sus familiares? De los cuerpos que están en las cajas, que estaban primero en el servicio médico legal, después en la Universidad de Chile, después de nuevo en el servicio médico legal. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos también una comisión investigadora respecto de esto. Y queremos establecer por qué el Estado ha sido tan displicente a la hora de aclarar esta situación. Entonces, por favor, si fuese tan amable aclararme eso, un punto. Y el segundo punto, dado que yo mencioné en el informe RETIC, dijo usted también, cuánto se está invirtiendo para compensar y para ayudar a las víctimas de derechos humanos causadas por el terrorismo. En el informe RETIC nos pusimos de acuerdo de que las víctimas del terrorismo eran también víctimas de violación a derechos humanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Con respecto al presupuesto para la identificación, yo quisiera aclarar que nosotros no tenemos un presupuesto especial o una partida especial para derechos humanos o nuestra unidad de derechos humanos. Nosotros somos un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, coayudante de la justicia, y lo que nosotros hacemos fundamentalmente es dar cuenta de aquellas pericias que tanto los ministros en visitas para el tema de derechos humanos como los distintos tribunales nos piden para las distintas investigaciones. Ahora, esos informes pueden llegar a una identificación. No necesariamente las pericias que nos piden en específicos para derechos humanos los ministros en visita son para una identificación. La unidad de derechos humanos en promedio realiza alrededor de 1.200 pericias solicitadas tanto por tribunales como por los ministros en visita. Ellas no son específicas para la identificación, sino que también van en la línea de otras pericias que se realizan en la propia unidad y que es alrededor del 10% de las más de 12.000 pericias que se realizan en total por el servicio médico legal. Cuando nosotros hablamos cómo nosotros vamos a fortalecer dentro del plan de búsqueda la identificación o las pericias que se nos ordenen a través de los tribunales, tiene que ver con el mejoramiento y la modernización transversal del servicio médico legal. Porque nosotros damos una respuesta integral, técnico-científico, a los requerimientos que los ministros en visita realizan. Hasta el día de hoy nosotros llevamos 310 identificaciones. De ellas, 181 identificaciones son a partir de ADN y por lo tanto tenemos una certeza mayoritariamente científica. Con respecto a las 89 cajas de la Universidad de Chile, estas 89 cajas que fueron trasladadas a la Universidad de Chile, desde la Universidad de Chile, el 2019, ya fueron ingresadas en su totalidad al servicio médico legal. Esta es una pericia que se realiza de la siguiente manera. Nosotros recibimos una asamante y tenemos que hacer un proceso de ingreso que consta, además de poner un número de folio, ver si este folio tiene sincronía con un procedimiento anterior, hacer la observación, hacer el ingreso, buscar en esa pericia el vínculo que cada una de estas osamentas que están contenidas como evidencia en estas 89 cajas puede hacer con algún tribunal, en este caso con alguno de los ministros. Nosotros hoy día podemos decir que el 23 de mayo del 23 tenemos vinculadas todo el contenido de las evidencias que había en estas 89 cajas con todos los ministros en visita. Y hasta el día de hoy estamos realizando solo cinco pericias de identificación que son solicitadas por los ministros en visita. Nosotros no hacemos pericias por sí solos, sino que los distintos ministros, una vez que hacemos el vínculo, no solicitan en base a las causas que ellos llevan, el realizar o no pericias que van en este momento en cuanto a la identificación de las 89 cajas en pericias de ADN y en pericias de carbono 14. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, señor presidente. Concluyo que no existe un programa de identificación y entrega de restos a los familiares. Puesto que el servicio médico legal no tiene tal tarea y el Estado, es decir, tampoco el Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, ha iniciado un programa de identificación y entrega de los restos a sus familiares. Me van a permitir que les haga el siguiente comentario. No les vamos a aprobar, creo yo, y hablo por mi bancada, no les vamos a aprobar un peso si no generan el programa para identificación y entrega de los restos a sus familiares. Porque no puede ser que esto esté funcionando al arbitrio de jueces que a veces se demoran 20 o 30 años en un caso. Y permítame que se lo plantea así. El Estado se hace corresponsable de secuestro permanente, también usted, señor Subsecretario, al mantener en su poder los restos de personas desaparecidas sin identificarlas y sin entregarlas. Así que les recomiendo, hasta el momento que tengamos que votar el presupuesto, hacer una glosa muy bonita, que incluya entonces un programa bien diseñado para identificación y entrega de los restos que se encuentran en el servicio médico legal. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.